Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo un video de esta hermosa sección de camisetas de fútbol. Bueno, este video se los traigo gracias a este comentario de uno de mis suscriptores que me pidió hacer una review de una camiseta de boca. Así que bueno, de paso aprovecho a decirle gracias a mi amigo Ale, que fue quien me la regaló. Como ya saben, yo soy hincha de River, pero bueno. Esta remena me la regaló y la guardo con mucho amor entre mis camisetas y mi colección de camisetas de fútbol. Bueno, les voy a mostrar. Como habrán visto en el título, esta es la camiseta titular del año 2000-2001 de Boca Juniors. Con esta camiseta, Boca se coronó con triple corona en ese año. Ganó la Intercontinental al Real Madrid, ganó la Libertadores y el torneo Apertura de ese año. Paso a mostrarles la camiseta. La tenemos por aquí. Es esta camiseta del año 2000. En este caso tenemos la camiseta de Juan Román Riquelme. Aunque no se vea el número, ahí hay un 10, que fue la que usó Riquelme en esos años. Paso a mostrarles de cerca para que vean un poco mejor los detalles de esta camiseta. Estoy tratando de hacerlo de la manera más profesional posible, ya que soy hincha de River y bueno. Como que la agarro para que ustedes vean que soy muy profesional y hago estos videos porque amo el fútbol. Y bueno, sabemos que Riquelme fue uno de los mejores niveles que tuvimos en Argentina. Bueno, porque acá podemos ver el escudo bordado en la camiseta. Muy buen dominado. La verdad que en este año 2000 ya se hacían las camisetas muy profesionales, muy lindas. El escudo, lo mismo. Perdón, la pipa. Después tenemos en la manga. El dry fit. Aquí. También todo consigo. Acá en realidad tendríamos que tener el nike en rojo y las letras en blanco, pero bueno. El desgaste de los años hizo que desaparezca. Atrás tenemos la publicidad de Quilmes, que era de ese año, del 2000. Y abajo dice muy claro, CNS. Así que bueno, con eso terminamos la review de la camiseta de Boca del 2000. Y bueno, esta camiseta para Boca es histórica y más porque tiene el número 10 de Román. Pero bueno, yo la voy a guardar con mucho amor. Gracias a mi amigo Ale de Boa por regalármela para que no me olvide de él, que igual no me iba a olvidar. Pero bueno, vamos a tener una conexión como todas las otras camisetas. Y vamos a terminar el video por el día de hoy. Espero te haya gustado. Obviamente comentame acá abajo si querés ver algún otro video. Y nada, nos vemos en el próximo video.